Hoy presentamos el plan estratégico de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la nueva imagen institucional. Primero, definimos a la descentralización como la forma de abrir a la Defensoría hacia los barrios y sacarla al encuentro con el pueblo de la ciudad bajo la consigna de la Defensoría Sale a la Calle. Hoy el diploma que entregamos tiene que ver con la designación que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hizo el Defensor del Pueblo y de sus adjuntos el día 9 de diciembre y esperamos un acto junto a los trabajadores de la Defensoría para poder reconocer en esa votación que hizo la legislatura, que es a quien le corresponde designar a la Defensoría del Pueblo. Y qué mejor ocasión que es la presentación que hace la Defensoría en una nueva estrategia de presentarse ante la Ciudad de Buenos Aires, de trabajar con cercanía, aún más de la que tenía esta Defensoría, de estar cerca del problema y facilitarle a cada uno de los ciudadanos la posibilidad de acceder a denunciar, a pedir un consejo a acercarse a la Defensoría. Hacemos dos presentaciones. Primero, la nueva imagen institucional de la Defensoría del Pueblo y el plan estratégico. La nueva imagen tiene dos consignas. La Defensoría Sale a la Calle y la Defensoría en tus manos. La Defensoría Sale a la Calle significa poner a la Defensoría del Pueblo en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Es la descentralización. Es ubicar a la Defensoría en todas las comunas. Ya abrimos la sede de Retiro. Vamos a abrir otra sede en la Villa 1114. Vamos a abrir una sede en Aeroparque. Vamos a abrir una sede en la Comuna 13. Otra en la Comuna 9. Otra en la Comuna... Otra en la Comuna... En la Villa 31. Y otra en la Estación Constitución. De acá hasta fin de año. La Defensoría en tus manos es establecer una nueva página interactiva para que todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener una relación directa para transmitir sus reclamos, sus quejas a través de Twitter, Facebook y fundamentalmente a través de una aplicación gratuita que van a poder bajar que es una herramienta de comunicación para poder llevar adelante las quejas y reclamos y desde allí la Defensoría transmitirla tanto al sector público como al sector privado. A todos los sectores donde la sociedad tiene conflictos. A eso le daremos un número de expediente y la sociedad poder seguir ese expediente a través de Internet. Es comunicar a la sociedad con la Defensoría pero además humanizarlas. Vamos a establecer un contact center donde atiendan personas. Desde la Defensoría no queremos que te atiende una máquina, queremos que te atiende una persona. Y si nos tienen que insultar y gritar y enojarse, preferimos que el que esté del lado de la Defensoría sea una persona.